Hola, hola, hola a todos. Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo les voy a dar unos trucos, unos tips para que ustedes puedan aumentar el espacio en su celular. Yo sé que estos videos los han visto en muchos lados, pero nunca he visto un video como el que les voy a enseñar a continuación y vamos a hablar sobre las aplicaciones progresivas y las aplicaciones nativas que tienen de diferente, por qué utilizar una aplicación nativa y por qué siento que va a ser el futuro de las aplicaciones. Sé que a lo mejor estos términos no los entienden, pero vamos a comprobarlo en lo que es el tutorial y si es que te sirve de algo este video te recomiendo que lo compartas con tus amigos y que me apoyes con un like ya que como lo acabo de mencionar nunca he visto este tipo de contenido en algún canal. Ahora sí sin más que decir, quédate a ver este video. Ahora voy a explicarles un poco sobre las aplicaciones que acabo de mencionar como las aplicaciones progresivas que es en lo que nos vamos a enfocar en este tutorial, ya que existen diferentes aplicaciones como las aplicaciones progresivas, híbridas, las nativas, pero en este tutorial vamos a utilizar las aplicaciones progresivas y si quieren que me extienda un poco más del tema, déjenme los canales en los comentarios y vamos a explicarles qué es. La aplicación progresiva es un término que se da a una nueva generación de aplicaciones, que incrementa su funcionalidad conforme las capacidades del dispositivo en el que se ejecuta. De ahí la palabra progresiva. Ahora, una aplicación progresiva es como una aplicación web y por eso van a ver que las aplicaciones que instalaremos se van a instalar desde Google Cloud y no estoy hablando de APK, todo este tipo de aplicaciones que se instalan, sino que vamos a enfocarnos en lo que son las redes sociales para que comproben que utilizando este tipo de aplicaciones van a aumentar lo que es su capacidad de su celular desde un 99% y se los aseguro al 100%. Así que ahora sí vamos a comenzar con lo que es este video. Y como vieron en el título es cómo aumentar tu espacio y dice esto porque nuestras aplicaciones que tenemos como las redes sociales en lo principal ocupan demasiado espacio, ya ni Facebook Live ni Instagram, es que ocupan demasiado espacio. Y encontré este truco que les voy a enseñar. Si vamos a ver cuánto pesa Instagram, pesa alrededor de 70 megas. Y la verdad es que estos megas podríamos ahorrarlos casi el 99% y sé que dirán que no me creen, pero vamos a demostrarles. Si vamos a Google Chrome y entramos a lo que es Instagram, quédense a ver todo el video para que comprueben ustedes mismos. Es decir, si nos vamos a Instagram dirás, ¿para qué irnos a Instagram? Sí, es lo mismo. Pero este es el truco que acabo de ver. Si vamos acá a los tres puntitos en Google Chrome y le damos añadir a pantalla de inicio le damos en añadir ¿qué es lo que está pasando? Estamos creando aplicación progresiva o Progressive App. Va a ser lo mismo que la aplicación de Instagram pero desde el navegador. Vamos a comprobarlo. si es que ya se nos agregó a lo que es la pantalla de inicio que tenemos en esta parte es lo mismo que la aplicación de Instagram de Google Play. Vamos a comprobarlas. La aplicación de la parte izquierda la blanca es la aplicación progresiva y la aplicación de la derecha es la aplicación nativa. Así que vamos a abrir las dos le vamos a dar clic en la primera y vamos a ver lo que pasa. Es lo mismo. Podemos comprobar que la interfaz es lo mismo. Nos vamos al perfil todo es igual y vamos a checar la diferencia que tienen. Ahora vamos a entrar a la aplicación nativa a la que podemos encontrar todos en la Google Play y podemos ver que es muy similar es muy parecida ya que obviamente el mismo desarrollador creó las dos aplicaciones la progresiva y la nativa. Ahora vamos a comprobar el peso que tiene cada una de ellas. Si nos vamos a lo que es nuestro menú podemos ver que la aplicación nativa o la que descargamos desde el navegador va a pesar menos y es lo mismo. Vamos a comprobarlo vamos a darle en información y podemos ver que pesa menos de un mega es que ya ni la aplicación de Facebook o digo la aplicación de Instagram Lite vamos a comprobarlo cuánto pesa la aplicación de Instagram Lite es que la aplicación de Instagram Lite pesa más que la aplicación que acabamos de descargar podemos ver que pesa alrededor de 504 kilobytes y la que tenemos la que descargamos la nueva aplicación pesa menos de 200 kilobytes y vamos a comprobarlo podemos ver que pesa 168 kilobytes y ahora no es solo con Instagram sino que Twitter Facebook tienen las mismas opciones vamos a comprobarlo en este caso podemos ver que Twitter pesa alrededor de 76 megas y vamos a hacer lo mismo si es que no nos entendieron ahora vamos a poner Twitter de este lado y vamos a entrar a Twitter al link o a la aplicación de Twitter desde Google Chrome y una vez que ya estemos adentro de nuestro Twitter vamos a darle en los tres puntitos y le vamos a dar en añadir a pantalla de inicio es lo mismo si nos va a instalar una aplicación y vamos a comprobarla donde la tenemos en este caso podemos ver que nos está saliendo una notificación de Google Chrome que dice añadiendo Twitter ya nos salió una notificación que ya se añadió a lo que es nuestra pantalla de inicio ya la tenemos acá y ahora si nos vamos a lo que es nuestro menú podemos comprobar que tenemos dos aplicaciones una es la nativa y una es la progresiva vamos a comprobarla la de la parte izquierda es la aplicación que tenemos de nuestro Google Chrome o la que descargamos y si entramos podemos ver que es la misma interfaz todo es lo mismo podemos comprobar que tiene los mismos usos tenemos desde los mensajes desde las búsquedas desde los tweets y la verdad es que prefiero mucho este truco en si no es un truco sino que si no es algo que ya existía y podemos comprobar que todo es lo mismo como acabamos de mencionar la aplicación de Twitter la de la Google Play pesa 76 megas y vamos a comprobar la otra aplicación la que descargamos desde Google Chrome que pesa 144 kilobytes igualmente ya ni la aplicación de Twitter Lite pesa eso pesa de hecho más creo que pesa unos 500 600 kilobytes y aunque no lo crean eso mínimo entre poquito y poquito se va sumando y por eso es que se llena nuestro espacio si tienen su celular que tenga menos de 8 gigas es claramente que con nuestras redes sociales se va a llenar todo nuestro espacio podemos comprobar lo que tiene 748 kilobytes con este peso podemos nosotros instalar 7 aplicaciones desde Google Chrome entonces espero que hayan entendido este tutorial y que les haya servido demasiado lamentablemente hasta ahorita solo he comprobado con las redes sociales ya que Clash Royale o algunos juegos como estos obviamente no tienen esta aplicación o aplicaciones progresivas solo tienen las redes sociales así que si tú quieres comprobarlo con LinkedIn Pinterest todas estas redes sociales que están revolucionando pues te recomiendo que vayas y lo compruebes por ti mismo ya que ya que te ayudaría demasiado con tu almacenamiento así que espero que te haya gustado este tutorial y si es que te gustó suscríbete deja un like chau chau bye bye hasta la próxima espero que les haya gustado suscríbanse y bye bye chau 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 chau